Bueno chicos, dejen su like para tener un 2021 próspero y lleno de felicidad Y aparte de esto, puedas subir a Heroico y conseguir tu novia que quieres Porque es lo que un hombre hace El peluca sabe Y que paso mis cracks, sean bienvenidos a un nuevo video por el canal chicos El día de hoy les traigo un video super interesante Porque el día de hoy estaba entrando Es cual Chico, mi chico, vamos a ver Yo si muy asustado Porque no se si me va a tocar una bella mamacita Que rico Oh, una interesada que solo me quiera por mi ropa Por lo guapo que estoy No mames, que asco Estoy pero bien feo, crack Pues si wey, no mames Y yo que por lo guapo que estoy Ni caca crecí, espero la que llora Vamos a ver chicos 1442 249 A ver Veremos que sucede Ay, no me tocó Pero que está pasando mi gente, que está pasando No lo sé, rey 1442 ¿O no? ¿Será? A ver Ay, sí Pero si me va a ayudar a subir a heroico Te apuesto a que no la viste venir Sí, pero ¿Cómo vamos a subir si hay un p***o bot ahí? Uh, con esa boca besas a tu madre ¿Qué? Ay, dije eso Usted, usted Concéntrate en ayudarme a mí Que no te importe las demás personas ¿Ok? No, pero fuera No, es que cómo te voy a ayudar si dices Que son manco, eh ¿Qué? Pero es que tú me vas a ayudar Tú me vas a ayudar a mí a subir a heroico Y ya, tranquilo Sí, sí te va a ayudar Pero es muy manco él Me juzgan sin siquiera conocerme Ay, pero que no te importe Tú me vas a ayudar a mí Sí, pero saque ese bot ¿Bot? ¿Qué tiene que juegue? No, pues no lo ve No tiene nada Es un bot ¿Quién? ¿Yo? Pero tú me vas a ayudar a mí ¿Verdad? No llores, no llores, no llores Pues sí, pero es un bot Es una p***a semana Es una p***a ¿Qué dices, tonto? Pero que no te importe O sea, tú me vas a ayudar a mí Que salga, que salga Que salga ese b***o de manco ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¿Entonces sí me vas a ayudar? Sí, pero es un b***o No tiene ropa, no tiene nada Es un manco Ay, a la s*** Pero tú me vas a ayudar a mí Él no me importa Eh, en mi canal se insulta Mi canal es un canal cristiano Y aquí se respeta, ¿vale? Sí, pero no tiene ropa Sáquelo ya Ojito, chicos, me van a sacar Tiene que juegue Voy a hablar, voy a hablar, voy a hablar Pero que tiene que juegue No, pues no ve No tiene ropa, no tiene nada Ey, hola, crack ¿Por qué me estás diciendo Todas esas cosas tan feas, bro? Pues no ve Que es un p***o No tiene ropa, no tiene nada No, crack, no me digas eso Que me hace sentir bien mal, bro No, cállese, vos Sálgase de aquí Nadie lo quiere ¿Por qué me quieres que me calle, crack? No seas así No se entera Cállese, cállese, p***o Cállese a la b***a Sálgase a la b***a Tranquilo, hombre, tranquilo Ay, crack Pero tranquilízate un poquito, bro Tranquilízate, bro No, sálgase, pobre Me caen mal los niños ratas ¿De qué estás hablando? Pero yo no soy niño rata, bro Me caen mal los niños ratas Yo no soy niño rata, bro Sí lo es, pobre Cállese Váyase de aquí, niño rata ¿Y qué? Chupica ¿Tú eres novia de él o qué? Sí, es mi novio Pero no sé qué le pasa Está bien, pequeño Amor, cálmese Porque yo soy de la guerrilla Te hace A mí no me importa nada P***o Manco Pobre ¿Eres de la guerrilla Tuece? ¿Quién es esa o qué? ¿Ah? De la guerrilla Antes de ella Dije, manco Ay, bro ¿Pero qué es? ¿Por qué me tratas mal? Si yo soy bueno, bro Yo soy buena persona Y también sé jugar bien insano, crack No es cierto, p***o Lárgate de aquí, manco Álmate, bro No me estoy diciendo cosas tan feas Que me pongo bien triste, crack ¿A qué me importa? ¿No te importan los sentimientos De las demás personas, bro? Nomás lo de mi familia Y la de mi novia ¿Tú qué, p***o? Sálgase de aquí Mi corazón tiene pura maldad Ya, lárguese de aquí, manco Nadie lo quiere Ey, pero Chupica ¿Tú no me quieres aquí en tu escuadra o qué? Yo sí, pues, para jugar Yo quiero subir a heroico, pero pues Sí, yo les ayudo a subir a gran maestro Si quieren, la verdad Soy bastante bueno Cállese, manco Usted no ayuda ni a su abuela ¿Qué dijiste, estúpido? ¿Por qué te metes con mi abuela, ah? Tienes que respetar a mi abuela Si no te voy a reventar toda esa chompa, ¿oíste? Yo aprendí todas las técnicas de Chakita y todo, manco ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Y quiénes son esos, crack? Yo no los conozco De Donato y de todos De Antronics y todo ¿Sí? Estoy bien pro ¿Y Donato Studios? ¿Quiere que la ponga a respetar, manco? ¿Y Donato Studios o qué? Claro, manco Ya, amor, déjelo en paz Ya, déjelo en paz Sí, crack Deja de tratar mal a las personas Si no quieres que te ¡Ugh! Que te estalle, crack ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Me pongo furioso, bro Me pongo furioso Ya me vas a callar, manco ¿Me pongo? ¡Cállese, manco! Alárquese de aquí No me voy a alargar porque tú lo digas Si tú eres un niño chiquito, crack ¡Bien dicho! Tú no me llegas ni a los tobillos ¡Dáquese de aquí! Tú no me llegas ni a los tobillos Te reviento a chompa cuando quieras Te dejo 7-0, pues ¡Ay, sí! Ah, cuando quieras te hago pepe Y te dejo No, te estalló a chompa, hombre ¡Deja de hablar y pégale! Yo le dejo todo 7-0 A los niños rotos como tú, manco Los niños rotos como yo Oigan a este Oye, Chupica ¿Tú quieres que ponga a respetar a tu novio o qué? Yo quiero subir a Heroico Así que ustedes ya no peleen Y tú, amor Deja de... 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 Las personas Y por eso es que no aprenden No es cierto Ya cállese Y arme la sala ¿Cómo que no es cierto? Yo tengo reputación No me pueden ver con un maldito Como tú Pero reputación de qué, bro? Reputación del ser más tóxico ¿Qué? De los más malos No puedo argumentar nada Ante esa lógica Claro que no Soy bien bueno Soy el líder del clan de Chacita ¡Cállate, tonto! El líder de... ¿Y qué pasa? Entre más subas, crack Más tiene que subir Entre un grado Un escalón De fama Un escalón de humildad, papá ¡Qué humildad! Si yo no tengo eso, manco Te falta humildad, niño Te falta humildad ¡Ya salte, manco! ¡Ya salte! ¡Ay, ya salte! ¡Ya saliste, manco! ¡De mierda! ¡Salte! Tranquilar, amigues Pero tranquilo, crack Oye, oye Controla a tu novio, chopica ¡Ya me tienes harto! Mi dios de Air 17 Te va a castigar ¡Maldito! ¿Tu dios? ¿Tienes un dios, bro? ¿Cómo hace que tu dios De Air 17, crack? Claro que es mi dios Y es el mejor Y Air 17 es el mejor ¿Pero qué está pasando aquí, doctor García? ¿Qué es esto, bro? Me la creo Mi Air 17 es el mejor Pone a respetar Todos los de la región Por eso es mi dios Tú sí tienes reputación Pero de manco Porque eres bien malo ¿Cómo de manco? Si Air 17 es el mejor Tú, tú eres un manco Tú eres un manco Que te voy a poner a respetar 7-0 Ya sin límites Puro cabecero No, pues de aquí Está cagando el palo este manco ¿Cuál cagando el palo? ¿Usted conoce a... A Alberto? ¿Quién es Alberto? El que te dejó el... Morro, morro Perdóname, morro No lo vuelvo a hacer, va ¿Conoces a Pantera? No, ¿qué Pantera? ¿De qué habla? El que te la metió entera ¿Ah, sí? Papi, ¿tú conoces a Francisco? ¿Qué Francisco? El que te dio por el asterisco Chupica, mira Te propongo algo Dime Si yo gano el PP contra tu novio Yo te ayudo a subir heroico Y tú me das tu whats, ¿va? No te va a pasar nunca el whatsapp Porque eres manco ¿Estás asustado de que va a perder a su novia o qué? Claro que no Papi, ¿usted conoce al demente? Es más, apostamos a mi novia Ay, ¿va a apostar a su novia? Claro Uy, crack Eso no se hace Las mujeres no son objetos Papi, aprende Menor Qué pinche vergüenza me das Pero Si yo te gano el PP Te alejas de ella Porque ella no merece un novio como tú Ella es buena Y es una bella dama Está bien ¿Sí? Pero si yo gano Te vas a alargar para siempre De Free Fire Sí, sí Desinstalo el Free Fire Si tú me ganas Quiebro mi celular Si tú me ganas Bueno, si tú ganas Te paso mi whatsapp Para escribirnos en la noche ¿Va? Ah, ahora Ahora sí Nah, pues Uy, me motivé Lione Jefferson Se te viene El Nepe grueso Buen chiste Dale al game Vamos al planeta ¿Preparado? Yes, 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 yes Claro que yes Yo pues Menor ¿Está listo para la renta? ¿De hecho un paquetele bien o no? ¿Tiene miedo o qué? No, claro que no Ya sabe que si le gana este PP Pierde su novia para siempre, ¿no? Ya sé, bot Pero no voy a perder Ah, sí Pues ya lo veremos Vas a perder, crack Te está enfrentando al mejor bot de la historia ¿Ya sabes eso? Deja de huir, bot Deja de huir ¿Quién está huyendo, crack? Si me tienes aquí Venite pues Pelele Tome Sí, tope el choco Porque es muy bueno Puro pechardo No Está mucho Tú mucho rojo Me pegaste ahorita Toma Májalo Nadie se mete conmigo ¿Qué pasó, bro? ¿Qué mucho Qué mucho ¿Qué estabas diciendo? Calle, se va Por calle Ay, lo de calladito Yo pues Yo pues Papi Véngase Véngase Ahora sí me vas a conocer Vamos, métame todo rojo Papi Métame todo rojo Que quiero ver eso Venga No, pero usted sí es malardo Ni un tiro me pega, crack Pero, ¿qué estoy haciendo? ¿Yo por qué estoy haciendo esta estupidez? Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Parezco pendejo Las cosas como son Te voy a dar es con la MP40 Toma ¿Ella está ahí? ¿Qué te pasó? ¿No te desmayaste o qué? No Usted me salió al fin No creo ¿Ya estás sacando excusa tan rápido? No puede ser Yo pues, papi Voy por usted, menudo Para que aprenda a respetar Ahora sí se le viene la pesada Venga pues Venga pues Le enseño Que la masca la iguanarda La iguana ¿Usted conoce a la iguanarda? Nunca lo sabremos Papi ¿Usted conoce a la iguanarda? Eso tuvo que doler No, soy un abusón Estoy abusando No, inventes mentiras ¿Qué puedes? ¿Qué puedes? Ponte pilas Ponte pilas ¿No que tu novia que yo no hay que? A ver, tu novia que vaya a venir es conmigo ¿Ya ves? Soy todo un galán ¿Estás sintiendo el verdadero terror? ¿Estás sintiendo el verdadero terror? Porque estoy estallando a esa chompa Hombre Le voy a dar en toda su madre Güey No, pero mi pecho Cuidado con mi pecho menor Que me duele Tome Venga Nunca me ganarás No, es que te estoy dejando Te estoy dejando ¿Ah, me estás dejando? Uy, sí, ya está muy creíble Sí, pa' ya no me voy a dejar Vergüenza nacional Vergüenza nacional es lo que te estás dejando, papá Vean la pura escopeta Sin MP, sin MP No, 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 no Eso es lo que yo llamo un buen tiro No, no me la creo, loco Solo un tiro le metí Eres grande, Drake ¿Pero qué está pasando? Thor García No me la creo ¿Este Kissayajin qué es, bro? El resultado fue como esperaba Desinstalé hasta tu mamá ¿Qué pasó, pues? Venga, venga, venga Sí se puede, chicos Venga Se quedó callado porque está concentrando Pero no No para nada, cracks Aquí vamos a ganarnos otros Según se está concentrando Su Kissayajin Dice Venga, pues Venga, pelele Chicos, vamos a meterle la humillación Eh, ¿cómo es que no lo castigue ahí, pues? No castigue, pero aquí castigo Toma, castigo Acabemos con esto Uy, no, no, no Qué picardo, guacho Unos momentos después Última oportunidad 7-0, cracks Le metemos 7-0, cracks 7-0 Le metemos 7-0 Uf Se la estallé, hombre Se la estalló Ay, no Yo quería un 7-0 Lo odio Lo odio Ay, yo quería 7-0 Bueno, pero aquí ya me pongo el pelo Para darle un 7 Veo un 7 a 1 Ven Crackcito Mi chaleco Uy, se están moviendo Pero insanamente chalequiza Ganar, ganar, ganar Hay que ganar, ganar ya Hay que ganar ya Hola señor ¿Cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? No Bye, bye Bye Fue un gran tiro ¿No crees? Desinstalación de la chumpe Oh, sí, mi mamá Oh, sí, nena Una eternidad más tarde Papi No, que me voy a ganar ¿Qué le pasó? Ahora sí No, bro No, por favor No se quede con mi novia Papi Su novia ya viene conmigo Oye, oye Chopica ¿Sí me vas a dar tu what? Sí Dale, dale, dale Yo te agrego Yo te agrego Para que estemos unidos Por siempre, bebé Sí, sí, sí Me escribes en what Ahorita te lo paso Dale, dale Una, mira No, amor No te veas con él Sí Yo sí soy un Sakura verdadero No, amor No me dejes, por favor Malévolo Kukalachón Se los puso sentimental Eso te pasa Por creerte más que los demás Y no tener humildad, papi Soy uno de grandeza Suez dos de humildad No, por favor, bro No, no, que no No te lleves a mi novia Ella ya se queda conmigo, papá Púlsalo, expúlsalo Chopica, expúlsalo Eso Ahora nos quedamos tú y yo solos, bebecita Sí Ahorita te paso mi whatsapp, ¿va? De una, de una Dos mil años más tarde ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? ¿Le quedó faltando más o qué? No Por robarme mi novia Te voy a traer Mi primo que te pone a respetar A ver, ¿quién es su primo o qué? Yo te pongo a respetar ¿Usted me va a poner a respetar? Ah, bueno Vamos a ver eso, pues, papi ¿Le hago sal o qué? Botmanco, no me sacan ni una ronda Siete cero de una ¿Siete cero de una? Ah, bueno, papi Usted lo pidió Bueno, chicos Y si quieres ver este épico PvP Que tuve contra el primo Tienes que correr aquí abajo En la descripción está GameStrip Para ver el PvP contra el primo Porque el primo Cracks, era insano No van a creer lo que me pasó Corre a GameStrip Para que vean lo que Lo que Lo que terminó Este épico PvP Bro ¡Súnen! Rome Dos Tienes 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 ¡Sos